Pero cuando sube el doctor Tabaré Vázquez, un grupo de sectores del Frente Amplio se abren y forman con Sartú el 26 de marzo, el Partido Comunista Revolucionario, Sartú, gente que se fue del movimiento Frente Amplista Federal de Darío, grupos que se fueron del Partido Comunista, formaron lo que se llamó las Asambleas Populares de los Barrios. Y ahí, yo había publicado varios libros y como dice Silvio Rodríguez, todo el mundo me palmeaba la espalda, yo iba a Rivera y me decía Tabaré Viera, ¿cómo andás comunista? Y yo, ¿comunista de los de antes? Sí, sí, vení, vení, te vas a dar una charla con Gallup acá. Entonces todo el mundo, y algunos decían, no, este es blanco, anda caballo. Entonces cuando te vienen a convidar a indefinirte, como dice Silvio, yo no, yo estoy con las Asambleas Populares. Y como por la boca muere el pez, me entusiasmé tanto con las Asambleas Populares que cuando hubo que buscar ahora candidato, iba a vos mismo, porque además, ¿qué pasa? A diferencia del PCR, del 26, yo no tenía sobre mi espalda una mochila de un debate reciente. Ellos sí tenían entre ellos debates recientes. Yo no, yo desde el 85 estaba por fuera. Y así surgió lo de mi candidatura en este crecimiento de la Asamblea Popular que incorpora dos grupos nuevos para formar la Unidad Popular. Bueno, Gonzalo, yo te quería preguntar, como para ir concluyendo, he escuchado que has estudiado mucho la vida de Artigas, su ideología, algunos libros creo que hay sobre él. Quería preguntarte en qué medida la ideología de él o la herramienta artigista aplica al programa del partido de la Unidad Popular. El problema es que hay coyunturas, es decir, hay gente, hombres y mujeres extraordinarios ahí en todos los tiempos. Cuando la coyuntura no se da, mueren con el afecto de los que lo conocieron y hay coyunturas que permiten que gente extraordinaria haga cosas extraordinarias. Y realmente a Artigas le tocó estar en un momento excepcional y ser portador de algo excepcional que era tener un pie en cada cultura. Él tenía un pie en la cultura académica ibérica y un pie en los fogones multiculturales del campo. Y en ambos mundos él también era extranjero, porque él no hablaba inglés, él no hablaba francés, él tocaba de oído en muchas cosas que había traducido Mariano Moreno. Y en el mundo del fogón tampoco era un gaucho pleno. Por lo tanto, él a veces con mucha soledad, él trata de rodearse de gente para hacer un colectivo de trabajo, pero ese hombre extraordinario, rodeado de hombres y mujeres extraordinarias como Melchior Acuenca, ese hombre extraordinario nos aporta cuatro cosas para el siglo XXI. En primer lugar, un concepto de patria grande, que eso lo levantamos con todo cariño. En segundo lugar, un concepto de soberanía particular de los pueblos. Es el único caudillo de la época que usa el plural. Los demás libertadores hablan en nombre de el pueblo. Y él habla de los pueblos libres. En tercer lugar, un concepto de democracia popular no pluripartidista, sino de abajo arriba. Y en cuarto lugar, el tema de la tierra, que no es como yo me imaginaba cuando yo era estudiante, que iba a repartir la tierra en pedacitos iguales por un tema de equidad, sino que para Artigas el tema de la tierra es ante todo un tema de no exclusión. Es decir, es compensar de alguna manera un universo tan diverso, tan multicultural, que no podés ni siquiera pensar en la equidad, porque están pensando en distintos panes. No es como los Sainte-Culot de la Revolución Francesa, que querían el mismo pan del burgués. Tienen concepciones distintas. Y en ese mundo donde hay que promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, es decir, la tierra es el elemento, es la línea divisoria entre la exclusión y la no exclusión. Y en ese sentido la reforma agraria de Artigas, que paradójicamente el nombre de su reglamento es para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, y al mismo tiempo expropia a los malos europeos y peores americanos, te da un sentido del concepto dinámico y responsable de la reforma agraria. Sin duda, el programa de unidad popular recoge viejas banderas de la izquierda, es decir, del antiimperialismo, fuera de las tropas de Haití, todas las banderas que tradicionalmente tuvo la izquierda y que la cúpula del frente olvidó, pero la base del frente no olvidó, y también recoge el componente ambiental, que en la mente más lúcida del Che no podía imaginarse, el concepto del Che era una naturaleza infinita que había que repartir de manera más justa, es decir, el tema ambiental, y sin duda también una cosa que nos enseña América vía y ala, el tema de la multiculturalidad y del papel de la religiosidad popular en los procesos de cambio. La religiosidad popular no es ni revolucionaria ni reaccionaria, es campo de la lucha de clases, y ahí hay distintas lecturas de los mismos fenómenos, y eso se da en un banda, por supuesto no se da en para de sufrir, ahí son todos fascistas, pero en un banda, en quien banda, en los distintos grupos cristianos, se instala la lucha de clases para leer desde distintas comisiones un mismo mensaje evangélico o un mismo mensaje de los seyús. Nuestra idea de los diputados populares es gente que camine por Santa Catalina, que vaya contra la regasificadora, que vaya a acompañar a esta gente que le llegó el cedulón de Aratidí y que dice el último tiro es para mí porque de acá me sacan muerto, recorra eso, y que genere además una cosa al servicio de los demás.